todas las informaciones más relevantes durante el día de hoy jueves. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, informó que en el país se registraron 433 nuevos casos de COVID-19. Veamos. A través de su cuenta oficial en Twitter, detalló que de los nuevos casos, 426 fueron por transmisión comunitaria y siete importados. Señaló que los estados donde se registraron los casos fueron De estos casos, 211 son mujeres y 215 hombres, entre los cuales se encuentran 30 menores de edad. De los casos importados, tres son provenientes de México, dos de Colombia, uno de Turquía y uno de Anguila. La vicepresidenta también informó que se registraron seis decesos durante la jornada, dos mujeres en Lara, dos hombres en Yaracuy, un hombre en Táchira, una mujer en Zulia, todos de la tercera edad. Con esto se da un total de 124.925 casos registrados, de los cuales 6.678 se encuentran activos, 117.115 recuperados y 1.165 fallecidos. Momento de conocer información que se registra a esta hora en nuestro portal digital www.globovision.com Bien, información que ya tienen en sus pantallas. Revisamos el portal del diario Últimas Noticias, en esta oportunidad desde donde se titula Amazonas, refuerza despistaje de COVID-19 ante nueva variante brasileña. El gobierno nacional desplegó una jornada de despistaje comunitario en el municipio Río Negro, ubicado en el estado Amazonas, como parte de las acciones preventivas ante la propagación de la nueva cepa brasileña de COVID-19. El gobernador de la entidad, Miguel Rodríguez, afirmó que el arsenal terapéutico contra la COVID-19 está garantizado para la atención efectiva de los pacientes amazonenses. Estamos en la selva profunda atendiendo para salvar la vida de nuestra gente, para llevarles salud a nuestro pueblo y salvarlos de esta pandemia, recalcó. Y con más información, cuatro cuarteles del Cuerpo de Bomberos en el municipio Maracaibo del estado Zulia fueron recuperados. Así lo ha informado el alcalde Willy Casanova. La autoridad municipal manifestó que la capital zuliana cuenta con cinco cuarteles y una comandancia general, de las cuales han logrado la restauración completa de cuatro centros en pro de la labor del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo. Estas sedes se encontraban en condición de precariedad y abandono. Para nosotros es un hecho de justicia. Primero, por cuidar y proteger la vida de los maracaiberos y maracaiberas. Segundo, para dignificar a los héroes de azul, los compañeros bomberos de la ciudad de Maracaibo. Recordar, siempre es importante recordar, hace apenas tres años estaban en la calle pidiendo para mínimamente mantener operaciones. Además de la restauración de infraestructura en la sede La Ciega, fueron entregados insumos y herramientas de trabajo. Dicho cuartel cuenta con un simulador y la Academia de Preparación para las nuevas promociones de bomberos. Se activó la Academia de Bomberos de Maracaibo en perfecta alianza, como lo instruye el Gobierno Nacional con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Nuestros bomberos son certificados y son preparados de manera conjunta con la UNES y la Academia del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo. 80 aspirantes están formando parte ahorita de la Academia. El alcalde Willy Casanova acotó que a propósito del COVID-19, el Cuerpo de Bomberos se mantiene activo en la fumigación, desinfección y atención de los hospitales sentinelas y demás centros de salud. Desde el Estado Zule, Lucía Urdaneta, Globovisión. La Organización No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela estimó que más de 300 galenos fallecieron por COVID-19 en Venezuela y advirtió que los ginecólogos obstetras son los más afectados. Falleció otra colega ginecólogo obstetra aquí en el Estado de Carabobo, muy apreciada la doctora Margarita Forrero. Por lo que alerta los ginecólogos obstetras, seguimos siendo los primeros especialistas más afectados con esta pandemia. Entendemos que no se deben suspender las consultas prenatales, ya que el cuidado de ese recién nacido y de ese feto en útero debe prevalecer, pero debemos mantener las medidas. Más de 15 comunidades del municipio Juan Antonio Sotillo, en el estado Anzuategui, denunciaron que desde hace tres años presentan fallas en el servicio de Internet. Aseguran que desde finales del año 2020 exigen realizar mesas de trabajo con las autoridades de CanTV. Tenemos desde enero del año 2018 con esta avería, esta falla, primero que no había cableado. Nosotros mismos fuimos y repusimos un cableado viejo. Desde diciembre iban a dar una atención a nosotros como comunidad, que nos organizáramos. Hicimos lista, hicimos la orden, seguimos todos los pasos que ellos nos presentan. Ya la mesa técnica está armada, ya tenemos más de 15 comunidades de la zona rural. Y ahora me doy cuenta, cuando me consigo aquí, veo a muchas personas de otras comunidades que están siendo también mudadas, con el mismo problema, con el mismo estalle. De verdad que necesitamos el servicio. Mandar una información ahorita del colegio para los niños, que ahorita con esta pandemia que tenemos, tenemos que estar mandando eso. No se puede hacer, tenemos dos años en ese problema. Las veces que vengo, ok, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Bueno, vamos a buscar una solución de esto, porque ya no aguantamos ya, porque siempre nos dicen lo mismo, que sí vamos a solucionar, vamos a solucionar. Y ninguno ha ido para ese sitio. Por otro lado, los habitantes de la ciudad de Puerto La Cruz también pidieron a las autoridades municipales mayores medidas de seguridad para evitar los robos de cables de conexión internet en los sectores rurales y populares de la zona. Desde el estado Anzo Atogui, Ricardo Álvarez Chalón, Globovisión. Y reiteramos a la población la importancia de cuidarse y no bajar la guardia en tiempos de coronavirus. Lo importante es salvarse y también salvar a los suyos. Por esto, la misión transporte en el estado de Monagas presentó propuestas del nuevo sistema de pago electrónico del pasaje urbano y suburbano. Veamos. La información fue suministrada por el representante, socio y creador del software libre pago, Joan Canzanese, quien explicó que este sistema es muy sencillo. Y no necesita estar conectado a internet, lo que le facilitará de manera rápida al usuario cancelar. Además, indicó que esperan que a finales del mes de febrero inicien con el plan piloto en el municipio de Maturín con 100 unidades de transporte de varias rutas. La experiencia del usuario es muy sencilla, simplemente tiene que acercar su tarjeta y ya con eso hace el pago. Hemos montado o llenado una camioneta en menos de dos minutos, mucho más rápido que dar el vuelto en efectivo. Tiene todas las especificaciones que la banca venezolana requiere, donde el dinero de todos los transportistas está bien protegido por la banca venezolana y también el de los usuarios que confían en recargar la tarjeta. Por su parte, la Autoridad Única del Transporte en la región, Alberto Rodríguez, manifestó que registrarán en el sistema alrededor de 5.400 transportistas, enfatizando que esta medida busca automatizar el cobro del pasaje a corto tiempo, debido a la escasez del efectivo que existe. La segunda etapa es bancarizar al transportista, porque la gran diferencia y duda que tenía el transporte es que decíamos el dinero me va a caer 24 horas después o 72 horas. No, el dinero cae al momento del cierre que tú lo quieras hacer en el transcurso del día. Se estima que los transportistas cuenten con financiamiento del gobierno para adquirir los equipos electrónicos, mientras que para las compras de las tarjetas se habilitarán diferentes puntos de venta y recarga en la entidad. De Semonagas, Milagros Vázquez, Globovisión. Y el ministro del Poder Popular para el Proceso del Trabajo, Eduardo Piñate, junto a representantes del Consejo Legislativo del Estado Carabobo, instalaron este viernes la Comisión de Asuntos Laborales. El movimiento obrero más fuerte del país está en Carabobo, según el ministro Eduardo Piñate. Y aunque su llamado se centra en el fortalecimiento de la producción de sus empresas, admite cómo la crisis ha golpeado los ingresos de los trabajadores. Por efecto de las sanciones, del bloqueo, de las medidas coercitivas unilaterales, etc., bueno, como han golpeado la economía nacional, así golpearon los ingresos del país, también, por supuesto, la clase trabajadora, la clase obrera ha sido golpeada. En el caso de Goodyear hubo una ocupación por parte de los trabajadores, a partir de que los empresarios de la Goodyear, los empresarios que responden a los intereses del Estados Unidos, abandonaron el país. Igualmente el caso de Cartón de Venezuela, antigua Smurfi Capa, que también se fueron del país y dejaron a la clase obrera abandonada. Ha sido el gobierno revolucionario el que ha, junto con la clase obrera, recuperado esas empresas. Al consultarle sobre las demandas salariales realizadas por los trabajadores de estas empresas, admitió que algunos sectores pudiesen estar afectados. Hubo intentos de hacer manipulaciones con algunas de estas empresas y nosotros simplemente los enfrentamos, los combatimos. En la medida en que nosotros sigamos aumentando y recuperando la producción de estas empresas, nosotros vamos a seguir atendiendo mejor los derechos y las necesidades del movimiento obrero. Reiteró que los salarios deben estar vinculados a esa producción y no a fórmulas matemáticas. Aconseja a los trabajadores esperar un poco más de tiempo mientras estos temas son discutidos en la Asamblea Nacional. Desde Carabobo, Carolina Campos, Globovisión. Y a esta hora revisamos información del diario El Universal, desde donde se titula En una reunión efectuada esta semana entre altas autoridades de la universidad y miembros de la referida Asociación de Cronistas Oficiales del Estado Nueva Esparta, se formalizó la idea en la que uno de los puntos es el redimensionamiento de la Cátedra de Estudios de Cuarto Nivel, incluyendo módulos acreditables para facilitar a los interesados la oportunidad de realizar sus estudios de manera más viable, dada la importancia de promover el estudio histórico del país. La rectora de Unimar enfatizó que los planes de trabajo y el fortalecimiento de la maestría se realizaron tomando en cuenta la situación país y las condiciones tecnológicas para poner en servicio un canal, una revista certificada, una página web renovada que permita a los interesados encontrar información renovada. Bien, a esta hora hacemos pausa y ya regresamos con más información. Continuamos, el viceministro de Comercio Nacional, Douglas Hoover, inspeccionó varios supermercados en el Estado portuguesa, donde constató el cumplimiento de precios en los productos de la cesta básica. Veamos. Como parte del inicio del Plan 101 para la supervisión de precios acordados de los 27 productos de la cesta básica, el alcalde de Guanare, Óscar Novoa, y el viceministro de Comercio Nacional, Douglas Hoover, inspeccionaron los principales comercios del municipio. Revisando, llevándole las orientaciones necesarias, haciéndole los exhortos necesarios al comercio, para que, bueno, los 27 productos con precios acordados se respeten y llegue hasta la mesa del venezolano, del portuguesenio, del guanareño, esos alimentos tan necesarios. Las jornadas de revisión de precios realizadas por parte del Ministerio de Comercio Nacional buscan garantizar el acceso de la población a los rubros más importantes de consumo familiar. ¿Para qué? Para proteger a nuestro pueblo. Queremos nosotros como Ministerio de Comercio que los comerciantes entiendan que queremos buscar una economía real, equilibrios en la economía. Queremos que ellos ganen lo suficiente, que puedan tener las mayores y exitosas ganancias, pero también nosotros tenemos, como Ministerio de Comercio, como ZUNDE, poder proteger los precios acordados, poder proteger a nuestro pueblo. Esa es la instrucción del presidente Nicolás Maduro para el año 2021. Este es un plan que tenemos enmarcado en el Ministerio de Comercio y que lleva solamente una semana, y que ya se le ve grandes aportes a la economía. Estas inspecciones se mantendrán durante los próximos días, con apoyo de la Dirección de Hacienda y concejales del municipio de Guanare, a fin de dar supervisión a todo el sector comercio. Desde el estado portuguesa, Manuel Alvarado, Globo Visión. Y en el estado de Monaga se ha agudizado la escasez del servicio de agua por tuberías en sectores del centro de Maturín. Así lo denunciaron vecinos de la comunidad La Manga, donde se encuentran afectadas más de 400 familias. Manifestaron que no les llega agua a diario por fallas que hay en la planta potabilizadora del Bajo Guarapiche. Donde más de 400, 500 familias de verdad han sido afectadas con este problema. Son familias muy numerosas. En casas hay incluso hasta 8 o 10 personas en una sola. Y realmente un tambor o un tanque de agua grande, esos azules, no da abasto para cubrir por lo menos media semana o una semana de suministro de agua. Señalaron que en muchas ocasiones deben esperar que llueva para surtirse de agua. Nosotros estamos aquí realmente indignados por la situación de que nosotros un botellón de agua, ¿cuánto sale un botellón de agua? Del parque La Guaricha aquí en Maturín, en estado de Monaga, tenemos que esperar que lleguen las aguas y cuesta 350 mil soberanos para poder tomar agua. Dura, si tengo una niña, un botellón de agua dura dos días. Y no solo la comunidad La Manga, imagino que también está en la comunidad del centro, Palo Negro, las Cocuizas, es un problema de manera general. Recalcaron que han reiterado el problema del agua a las autoridades y no reciben respuestas. Vecinas del sector La Manga, en la ciudad de Maturín, hicieron un llamado a las autoridades para que se regularice el envío constante de camiones cisternas para que pueda beneficiar a toda la comunidad. Desde el estado de Monagas, Johnny Moisés Ulloa, Globo Visión. Y un total de 10 fallecidos y 21 heridos dejó el volcamiento de un vehículo militar en el estado Táchira. El director de protección civil en la entidad, Jaibert Zambrano, informó que el vehículo transportaba caminantes hacia San Antonio del Táchira. De estas 21 personas lesionadas, tenemos cuatro niños lesionados. De estos cuatro niños, uno está en malas condiciones, que se encuentran en el área de UCI del Hospital Central Pediátrico. Y tenemos también personas en estado crítico en el área de UCI del Hospital Central de San Cristóbal. Gran parte de los lesionados tienen lesiones de traumatología, lo que son lesiones de partes inferiores, fracturas de lo que es cadera, hombros y piernas como tal. Estas personas que venían en este camión son gran parte del interior del país, de Yaracuy como tal. Eran caminantes que son personas que están saliendo por el territorio del estado Táchira para una mejor vida. Bien, y así llegamos al final de la emisión de noticias Globovisión Regiones. Y a propósito del Día de la Zulianidad, los de expedición de noticias Globovisión Regiones. Feliz tarde. ¡Gracias!